hola hey para sincero cuando era una triste no había que hacer no me salen los brillos si este paro de la radio de esta gana en este capitulo osea y aqui no me da que pasar esto vamos a ver esta bloqueada porque por ahi no se puede para nada a ver si me da mas munición muy obede corazon pache vamos a ver bien por aqui oh hay un objeto que lo veo criando se puede ir por aqui pero antes de ir por aqui y ver por el otro lado no 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 no